Si es que nosotros no nos ponemos las pilas, se nos vienen encima. Y ya prácticamente el periodista César Gildebrand nos ha avisado que el fiscal de la nación, el señor Villena, ha retrocedido. Le está diciendo a sus fiscales que se están poniendo rebeldes ante el Congreso. No, ya no hagan nada, todo se va a resolver en el Tribunal Constitucional. Si Tribunal Constitucional Naranja piensa que somos tontos, dígame usted, señor Juan Carlos Villena, y así como una peruana dejando de lado el periodismo, lo han extorsionado en el Congreso, lo han acogotado para que retroceda prácticamente lo que sus fiscales se están llevando al hombro. Tantas investigaciones de esos congresistas, son más de 40 congresistas que están en investigaciones. Y usted lo sabe. ¿Y quién está en la cabeza? También Dina Ercilia, con tres denuncias constitucionales. Ah, eh, y dos, dos denuncias internacionales. Entonces no es poca cosa que usted quiera de la noche a la mañana darnos un discurso, ¿no?, a través de todas las redes sociales, a través de toda la prensa, que no va a acatar, que es prácticamente una ley inconstitucional y después retroceda, ¿no? Pónganse bien los pantalones, señor Villena, porque la justicia, usted, usted es responsable de un cargo muy importante. Y si usted no es la voz de sus fiscales que se están rompiendo el lomo, que prácticamente a ellos sí los amenazan de muerte, ¿no? Y si usted no se pone a trabajar en esto, ¿no?, y da el respaldo que se merece a esos fiscales trabajando día y noche para conseguir justicia, pues nos vamos a ir todos al diablo, ¿no? Y de la misma manera les digo a ustedes, queridos pobladores, queridos compatriotas de todas partes del Perú, estés dentro del Perú o estés fuera en el extranjero. Ha llegado una situación que ya rebasó. Cada día se mueren dos o tres personas en un colegio. Ya ustedes, como padres de familia, ya no tienen esa confianza de dejar a su tesoro, a lo que más quieren en el mundo, a un centro de educación, porque dos sicarios malditos vienen a matar. Entonces, y encima sale un ministro del interior diciendo que su plan está funcionando. ¿Se quiere burlar de nosotros, señor Santibáñez? ¿No? Ya sabemos que usted prácticamente no debió ser ministro del interior. Se quedó mejor en ese 2017 como Fugitrol. Ya estamos cansados de tener gente incompetente como usted. Y como todos los incompetentes que están en todas las carteras ministeriales. Y este gobierno, este congreso avalador de ellos. Estamos cansados los peruanos. Y si nosotros no reaccionamos ante esto, pues no nos quejemos que cada día muera cinco o seis peruanos más. ¿No? Y esa indignación también te debe de pasar a ti, querido compatriota. A ustedes, jueces. Ustedes no sean cómplices del homicidio, de la criminalidad, del lavado de activos, de la delincuencia. Ustedes también, policías. Yo conozco que hay muy pocos, ¿no? Porque ahora se ve, desgraciadamente, que la policía forma parte de las organizaciones criminales. Y son a ellos ahora los que van a dirigir las investigaciones, paradójicamente. Entonces, existe gente que sí respeta su uniforme. Apelo a ellos, ustedes los militares con conciencia. Aquel militar que llora prácticamente porque lo ponen al frente, ¿no? A combatir con su propio hermano, compatriota. Únete. Si no es ahora, no es nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!